Música Música Pikachu hermano viene a invadir el puto caneta Música 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 Pikachu hermano Música Música Bueno Música Así que chicos vengo con una perra noticia de vuelta Pokémon Y nada viene en este caso el evento de Eevee que comienza el 11 y 12 de agosto Así que Pokémon Así que prepárense para esta mierda porque viene prontísimo Y Y Ninantech se la ha follado nuevamente con su evento, y bueno, lo que va a pasar en este evento en realidad es algo bien parecido a los eventos comunes, simplemente cumplen con los requisitos diarios que nos piden, son 7 días y el séptimo día nos dan el premio final, y ya se nos va a Norlax que estaba en este evento, así que es una pena si no lo pudieron sacar, yo no lo pude sacar, así que estoy putamente llorando, pero bueno, no hay nada que pueda hacer, lo amaba, pero no pude por crear la puta cuenta del evento, cagué, así que nada. Y bueno, vamos directamente al grano, probablemente en este evento Ninantech vaya a soltar los putos shinies de Eevee, o sea, Vaporium, Jolton y Flareon, y en el evento van a haberse, bueno, obviamente bonus de 3 horas de polos estelares por 3, bonus de 3 horas de cebos por 3, o sea, no, bonus de cebos de 3 horas, el evento solo dura 3 horas, así que es por eso que es por 3 horas, nada más hijos de la verga, no me pregunten por qué, chavi, por qué dura 3 horas, bueno, por qué estos putos recibieron ponerlo 3 horas, después, el horario de comienzo del evento no lo puedo decir, ya que cada uno tiene su país y yo hablaría mierda si me dirigía solamente a un país, porque yo amo a todo el mundo, y amo a todo el perro mundo, no me importa donde chuchas sean, los amo a todos, y ya depende del país donde comienza, ¿ok? para conseguir a Vaporium, Jolton o Flareon, si es que no los tuvieran, hay una forma bastante fácil de conseguirlas, que es la mamada, es como, es una verdad increíblemente hermosa para poder hacerlo fácilmente, así que nada, se las voy a decir, voy a dejar una foto, no sé si acá, o acá, uno de esos lados, donde va a salir como el nombre del, como hay que hacer para ponerle, el nombre del puto Pokémon, ¿ok? tienen que agarrar un Eevee y para que, por ejemplo, si el Eevee quieren que sea Vaporium, tienen que ponerle Rainer, si el Eevee quieren que sea Jolteon, tienen que ponerle Sparky, ¿ok? y si el Flareon quieren que sea, o sea, si el Eevee quieren que sea Flareon, tienen que ponerle Pyron, se los voy a dejar los nombres para que los puedan poner bien y no haya ninguna puta mamada, así que más que todo eso, y hay otra forma que ya los tiene, es caminar 10 kilómetros con cada tipo de Pokémon, o sea, si quieren un Vaporium, camino con un Pokémon de tipo agua 10 kilómetros y después lo cambio y después lo evoluciono, el Eevee, dicen que funciona, entre comillas, a veces, no estoy muy seguro, pero no, no los quiero mandar a la mierda ni a la chucha porque no sé realmente, y pueden probarlo eso dependiendo, bueno, eléctrico, agua o fuego, ya saben que tienen que caminar 10 kilómetros con cada tipo para poder probar si es que funciona, así que chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, y... Pokémon, 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 ¡Brrrrr!